Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te voy a mostrar cómo puedes añadir un corrector autográfico en BIM. Esto se corresponde con el capítulo 6 o el capítulo 7 del tutorial sobre BIM. Actualmente, como ya he contado en alguna ocasión, estoy utilizando NeoBIM, con lo cual, bueno, pues mucho de lo que te estoy contando, pues para el caso de NeoBIM no es necesario. Pero, como creo que aprender BIM es algo casi imprescindible, si lo que quieres hacer es utilizar finalmente NeoBIM, no está de más darle un repaso a todo esto de BIM. Y, sobre todo, darle un repaso a cómo puedes instalar ese corrector autográfico en BIM y además en español. Vale, pues para hacer esto, bueno, me he levantado un docker y en ese docker he instalado BIM para empezar desde cero. Y ahora lo que vamos a hacer es crear el siguiente directorio. Bueno, a ver, ls, ls-la, ya tenemos aquí el BIM, no, pues no tenemos el BIMRC, vamos a ir por pasos. Primero, mekadir-p.bim-spell. Vamos a movernos a este directorio, .bim-spell. Y aquí vamos a hacer unas descargas de unos archivos que me voy a copiar amablemente, o espero poder copiarme de aquí. Pues no, pues por ahora no me lo puedo copiar. Vamos a ver cómo lo puedo hacer para no tener que... A ver, bueno, espérate un momento. W-get, uy, W-get, no, check, certificate, https, dos puntos, barra, barra, ftp, punto BIM, punto O-R-G, barra BIM, barra Runtime, barra Spell, barra es punto latín, uno punto SPL. A ver en qué he fallado, W-get, no, no, check. Vale, me he equivocado aquí. Nada más empezar, ¿eh? No, check, certificate, ahora. Oh, no la he encontrado. F-tp.bim, punto O-R-G, barra BIM, barra Runtime, barra Spell, barra es punto... Es igual... A ver, un momento... Ah, me he equivocado aquí, madre mía. Latín uno. Y ahora me ha vuelto check. Latín uno. Ahora sí. Vale, ya tenemos latín uno. Ahora latín sug. No me está guardando esto. Check certificate, control E, sug. S-U-G, S-P-L. Y, por último... Ay, me he equivocado aquí. Es U-T-F-8.S-P-L. U-T-F-8.S-U-G. Vale. Con esto creo que ya lo tenemos aquí descargado todo. L-S-LA. Vamos a borrar este de aquí. L-S-LA. Y ya lo tenemos todo. Y ahora tenemos que hacer una modificación en el archivo BIM-RC. Para esto simplemente es BIM... Vamos a utilizar el propio BIM para hacer la modificación. Dos puntos. Set local. Spell. Spell. Lang. Igual a S. Y ya está funcionando. Vamos a hacer. Vamos a hacer alguna pruebecilla. QA-BIM-EJEMPLO.MD Este es un ejemplo de un texto que estemos introduciendo en nuestro documento. Como veis, ha marcado dos en color rojo. Además se ve claramente, ¿no? Bueno, pues esto es tan sencillo. Ahora cómo utilizar las... Los corchetes. Corchete S. Y corchete S. A ver, voy a poner esto. Espera un segundín. Para que se vea. Vale. Corchete S. Es corchete S y corchete S. Con este nos vamos a ir recorriendo todo el documento con todos los errores. Y una vez hemos encontrado uno, simplemente es Z igual. Y nos da un listado de todas las opciones. Introducimos la 1, por ejemplo. Y ya está. Y ahora hacemos lo mismo en la siguiente. S. Z igual. Y el 2. Ya está. Ya tenemos nuestro corrector ortográfico perfectamente habilitado. Hay más opciones. Además de S y... O sea, de corchete S minúscula y corchete... O sea, a ver. Corchete abierto S minúscula y corchete abierto cerrado S minúscula. También tienes las variantes en mayúscula y minúscula. Que funciona lo mismo, pero no tienen las... No tienen en cuenta los errores que se han producido en otro sitio. Luego tienes las opciones ZG. Que lo que hace es añadirte una palabra que es incorrecta al diccionario. Z. Este es peligroso porque, evidentemente, cualquier error que encuentres... Por ejemplo. Documentol. Voy a poner documentol. Ya me lo marca. Si ahora yo utilizo CG, lo que ha hecho ha sido añadírmela a mi lista de palabras personales. Que ahora vamos a hacer una cosa. Nos vamos a salir de aquí. Y vamos a ir... cd.bim barra spell. Si te das cuenta, aquí ha aparecido algo. Cat. Y aquí ha aparecido también algo. Cat. ¿Qué ha aparecido aquí? Documentol. Con lo cual, esto lo puedes sincronizar. Si estás utilizando dos files, esto lo puedes sincronizar y luego lo puedes utilizar en cualquier otro gestor de BIM o en cualquier otro editor de BIM que tengas instalado en otro equipo. Si utilizas los dos files. Porque va a ser muy sencillo instalarlo. Además de estas opciones, también tienen las opciones ZW, ZW en minúscula y mayúscula, que en lugar de guardar la palabra como correcta, la guarda como incorrecta. Luego también tiene C, U, G, C, U, W, W, que lo que hace es deshacer las acciones anteriores. Entonces, a ver, bueno, yo creo que con esto más o menos, vamos a echarle una mirada, a ver. Vamos a Firefox. Atareado.es, BIM. Tutorial, tutoriales, tutorial, BIM. Vale, aquí vamos a ir. Y aquí está la parte del corrector rotográfico. Sí, el capítulo número 8. Aquí más o menos, ves, aquí están todas las instrucciones que hemos introducido inicialmente. Aquí lo que tienes que añadir al BIMRC y ya está. Y con esto, pues más o menos, lo tienes todo. Y luego, pues un poco lo que te he estado contando. Para, opciones para habilitar y deshabilitar el corrector rotográfico según necesites. Para navegar entre los errores y para añadir o eliminar palabras al diccionario. Así de sencillo. Y yo creo que con esto ya lo tenemos. Así que nada, lo dejo aquí y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego. Voy a salir de aquí. Adiós.